Este año hay una novedad, este cuarto año que llevamos haciendo esta acción hay una novedad que es no solo vamos a tener patrocinadores que nos han ayudado a hacer el roscón sino que vamos a tener patrocinadores que aparte del roscón vamos a conseguir dar regalos de reyes a estas personas desfavorecidas que les vamos a acercar el roscón. Para nosotros es muy especial hacer este día, dar este dulce porque no solo es un dulce navideño sino que también simboliza nuestro compromiso con la solidaridad y también queremos mandar un mensaje claro de apoyo y fraternidad a las personas que más lo necesitan. Este roscón solidario que ya es una tradición en Valladolid, son cuatro años desarrollando esta acción importante y sobre todo importante para Cruz Roja por el apoyo que recibimos a través de estos roscones, estos 50 roscones que vamos a repartir como en años anteriores a las personas y no a Aguar en Valladolid, a las personas que viven en situación de calle. Llegarán los roscones hoy, van a llegar los roscones a través de esa unidad de emergencia social y se trata de que estas personas que están en esa situación puedan vivir la Navidad, puedan vivir esta fiesta tan tradicional como son los Reyes Magos y puedan tener un regalo específico, un roscón específico para ellos.